Música Porque soy quinto de este año, ya no me vas a querer Ya no saldrás a la puerta como solías hacer Porque soy quinto, mi madre llora, mi madre no me posora Que ella me dice no es carada, que cuando vuelva ya está casada Y yo la digo que no me importa, que cuando vuelva no se haré otra Que ella me dice no es mucho grimo, que cuando vuelva ya está un grimo Salí morenita, salí caiga, 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 caiga y salero para enamorar Salí morenita, salí caiga, 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 caiga Un domingo de estos carnavales una chiquiña me hizo bailar Y pasó la noche discurriendo y creen que todo se iba a distrazar Pero el padre que es un escomor y ojalá la nariz intentará Y la chica que es mucho más vista una velanza se va a bajar Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos que la lunita del cielo Ahí se gobernan cuando me quiero Ahí se gobernan cuando me quiero Los domitos después de las doce bajo los altos sueños cumplir Que es lo que hacen todos los proyectos para en la noche poder salir Y los chicos y chicas se van porque haya más oscuridad Y a volver a su casa procuran que no les vea la oscuridad Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos que la lunita del cielo ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Junticilete! ¡Suscríbete! 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 Junticilete! ¡Suscríbete! 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 Gracias.